Y nos vamos, hasta Santiago Petlacala, saludando a la familia Basurto, allá está el amigo Salvador Basurto. Y nos vamos, hasta Santiago Petlacala, saludando a la familia Basurto. Y nos vamos, hasta Santiago Petlacala, saludando a la familia Basurto. Y nos vamos, hasta Santiago Petlacala, saludando a la familia Basurto. Y nos vamos, hasta Santiago Petlacala, saludando a la familia Basurto. Y nos vamos, hasta Santiago Petlacala, saludando a la familia Basurto. Y nos vamos, hasta Santiago Petlacala, saludando a la familia Basurto. Y nos vamos, hasta Santiago Petlacala, saludando a la familia Basurto. Y nos vamos, hasta Antonio Petlacala, saludando a la familia Basurto. Y nos vamos, hasta Antonio Petlacala, saludando a la familia Basurto. Y nos vamos, hasta Jicayán de Tobar, allá para la familia Basurto. Paz y puro jicaya de Tobar Guerrero ¡Uy! Taneke en la Cota yoh Dice que coneta yoh Naneke en la Cota yoh Dice que coneta yoh Taneke en la Cota yoh Dice que coneta yoh Dice que coneta yoh Dice que coneta yoh Dice que coneta yoh Metlatono Guerrero, Yubinani Guerrero, Cochoapa el Grande Guerrero Subtitulado por Jnkoil